Hola, mi nombre es Rodrigo Arias de Osorno, dueño de Arispán Panadería. ¿Por qué la historia de emprendimiento merece ganar? Porque mi historia como emprendedor comienza cuando termina la parte más oscura de mi vida. Crecí bajo muchos riesgos sociales, fui delincuente, estuve preso, caí en la droga, pero con mi emprendimiento pude renacer. Y también he podido ayudar a personas que cometieron los mismos errores que yo. Han formado sus pequeños negocios, a otros les he podido dar trabajo. También con mi emprendimiento he podido apadrinar con una escuela de fútbol, sueños de niñas, que va a enfocar a ayudar a puros niños de riesgo social. ¿Yo qué haría si me lo llegara a ganar? Yo creo que necesito el premio para poder despertar con mi emprendimiento. Si usted se da cuenta, este es el pan de mí. Y para poder hacerlo en grandes cantidades necesito más capital para los marginares y todo lo que eso es lo que sea. Soy Rodrigo Arias, dueño de la Hispán Panadería, y si yo puede, usted también puede.